Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog por aquí. Oigan, me acabo de bañar, por eso tengo aquí en ambas estas partes mojadas. No me lavé el cabello porque como es temprano, apenas son las 7 de la mañana, pues voy a salir y está fresco. No me gusta salir con mi cabello mojado. Ahorita me lo voy a soltar. Me noté que me salieron, apenas se me iban borrando mis manchitas y me salió nuevamente. Y estoy notando que tengo como un poquito de cólicos. El día de hoy voy a ir a mi cita al ginecólogo. Así que pues, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Tengo como, desde que nació Katy no he ido al ginecólogo. Ustedes saben, falta de tiempo, me mudé y todo eso y no sabía de hospitales aquí. Entonces, como que estoy un poquito nerviosa. Aunque solamente voy por chequeo, no, no tengo nada malo más que cólicos, pero esos son de siempre, los cólicos normales. Pues estoy un poquito nerviosa, ¿no? Porque para ir al ginecólogo, pues uno va también como por todo eso del cáncer uterino y todo eso. Ustedes saben, deben hacerse su papá Nicolau. Me acuerdo que me dijeron que como yo estaba joven, podía hacérmelo cada dos o tres años. No recuerdo muy bien. Eso fue después de tener a Liam. Entonces, me dijeron, tú estás joven, no tienes que venir tan seguido. Y yo dije, bueno, a menos que sientas algo. Yo dije, ok. Entonces, pues como que me lo tomé en serio y dije, bueno, pues no tengo que ir tan seguido. Pero pues ya llevo dos años y medio, por ahí más o menos. Con todo esto también de la cuarentena, pues no había querido ir a hospitales. Pero bueno, ahorita les cuento qué tal. Les denme mucha, mucha suerte, muchas bendiciones, que todo salga bien. Y este, más tarde, a ver si quiero ir a Ulta. Me acabo de poner una crema súper buena. Creo que ya se las había enseñado. Bueno, primero me puse mis serums, ¿verdad? Que les he hablado mucho de ellos. Y esta cera, esta cera. Esta crema es la que estoy utilizando, que tiene bloqueador solar. Me costó 12 dólares o 13 en Amazon. También lo venden así como que en las farmacias y todo eso. Esa marca es muy buena. Es recomendada por Dermatolus. Noté que me salió acné, pero también no sé si la crema me sacaría el acné. Porque luego traen ciertos ingredientes para limpiar tu piel. Y luego a veces una manera en que ya sea una mascarilla o serums o así, limpia tu piel, es sacando acné. O sea, como que purificando, desintoxicando todo lo que tenemos dentro. Si alguna de ustedes hace alguna de mis mascarillas y notas que te sale acné, es porque te está como que depurando la piel, por así decirlo. Y pues ya se me acabaron mis dos serums. A ver si me compro otros más que traigan otros ingredientes. Ya les he hablado miles de veces de estos serums que son mega buenos de la marca Cori Beauty. Ya se me acabó este. Este es buenísimo. El de vitamina C. Me eché así como que bien poquitito en estas nuevas, nuevos alimentos que me salieron. Me los he experimentado. Ese es el problema. Y este otro que es de ácido hialurónico, entonces... Ay, no se ve. Pero a veces les he mostrado muchas veces. Entonces pues quiero... Ay, me gusta desodorante. No me he echado. A ver. ¿Dónde las dejo? Ahí las voy a poner. ¿Dónde está mi desodorante? Ando buscando. El desodorante que... Creo que ustedes vieron cuando me lo compré. Desde ese entonces lo tengo. Y no tiene fecha de caducidad. Este es mega bueno. Libre de aluminios. Es malísimo usar este aluminio en desodorantes. Yo no me he hecho desodorante muy seguido. No sé por qué, pero mi sudor no huele mucho. Lo traigo herencia de mi mami porque a mi mamá también no le huelen sus axilas. Pero me explico por si las dudas. Porque a veces por cambios hormonales. Cuando yo estaba embarazada de los dos me apestaban las axilas horrible. Bueno, normal, ¿verdad? No horrible. Yo estoy aquí en el hospital. Tengo mis documentos y todo esto. Ay, ya. Ya mando un curando aquí. Ya estoy esperando a que pasen a revisarme. Y pues estoy un poquito nerviosa. Vean mis orejas como se hacen del cubrebocas. Ya me dijeron que me pusiera esta bata. Y pues a esperar. Listo, amigos. Ya me cambié. Ya vine al ginecólogo y todo. Entonces yo creo que ya me voy para mi casa. Ya le mandé mensaje a Sergio para que... Para que... Perdón. A lo mejor no me escuchaban. Para que llegue en lo que yo salgo. Y pues... Ya. Duré un poquito como antes en el examen. Pero nada del otro punto. Me dijeron que me cambiara. Ya me cambié. Que dije mi bata y todo. Y pues... Ya me quedé para la casa. Tengo un poquito de hambre. Iba a segunda almorzar. Pero cuando vi, ya se me había hecho un poquito más tarde. Así que pues los veo en un ratito. Amigos, ya estoy aquí con los pequeños. Vamos a ir a un parquecito. Aquí vengo cargando al Broly porque es un flojo. No le gusta caminar. Le da miedo. Pero ahí van mis pollitos agarrados de la mano. Agarra a tu hermana bien, mi amor. Y por fin llegamos. ¿Vas a manejar? Ok. Ay, pero ¿en dónde pondré a Broly? Súbete, mi amorcita. Anda toda griñuda y recién despertada. Sí, ahí hay uno pequeño. Estoy bien emocionado por ese pequeño. Hola. En la Katy. Aviéntate pues. Corre, súbete para que te avientes con tu hermana. Ay, Liam. Ya va lleno de polen. De que hay un montón de... ¿Qué? Avíndate pues, mi amor. Y para eso me traje un papel que vi por ahí. En mi casa para limpiar. Bueno, con esto ya había limpiado. No recuerdo qué. Y dije, vamos a utilizarlo allá en el parque. Vean. Tiene como amarillo aquí de que... A ver, baby, vuéltate. Es polen de los árboles. Y una cosita bien pequeñita. Ahí viene. Ay, es una cosita bien pequeñita. Está bien pequeñita mi niña. Yo creo que va a ser bajita como yo. ¿Y esa cosita reñudota? ¿Men? No. Oh, es que quiere que nos aventemos de... ¿Te quieres aventar de aquí? ¿Te quieres aventar de aquí? ¿Sí? A ver, pues. Ay, siéntate, pues. Ready, set, go. Liam, vete para allá para que agarras a Katy. Ok. Ready, set, go. A ver, ante. ¿Te dio miedo? Le dio miedo, ya. No, 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 no. Aquí viene. Ready, set, go. Go. Ready, set, go. Con la cola llena de polen. Ya van bien susos de polen los dos. Ah. Let's go. ¿Qué? 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale! ¿Eso ya toca? ¡Tenia! ¡Brolita, ¿quien quiere subir? ¡Lián! ¡Brolita, ¿quien quiere subir? ¡Aquí quiere subir! ¡Borita, bien! Yo también, Broly se anda subiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es bien gritón, amigos, ya vieron ¿Qué pasó? ¿Ya le quitaste eso también? Sí Y vean a Broly, no quiere caminar en la calle Ah, pero ¿qué tal ahí en la resbaladilla? Sí, pues si quiere subir Es que debe traer su collar Porque esa cosita que trae azul Es para que vean que está vacunado No, hay que se quede Salud Ya les está dando alergia al polen Amárrate tu agujeta Tu agujeta, amárratela A ese pantalón le quedó un poquitito aguado Oigan, hace rato que estaba en el hospital Recordé mucho cuando estaba embarazada Como que esos momentos de al hospital Cita tras cita y todo eso Y es bonito estar embarazada Y uno recuerda Pero son bonitos más los recuerdos O sea, cuando estaba embarazada Ahí con la panza Ir y venir Que en el momento no lo sientes Porque pues para todo cargas tu pancita, ¿verdad? Pero sí me hizo recordar cuando estaba embarazada Y qué bonitos momentos Así que bueno, amigos, les voy a dejar por ahorita Voy a estar aquí cuidando a los pequeños Porque tengo que estar Yo estoy así grabando y volteando Grabando y volteando Porque siempre echándole ojo a los pequeños Y pues a ver qué les grabo más al rato Quiero ir a hacer unos mandados A ver si les grabo Les decía quiero ir a Ulta Ese broli, véanlo Se acaba de aventar Y llegó hasta la mitad corriendo Sí, mi amor, ¿no viste? Sí, sí le vi Ese broli es un loquillo Y es un perrito tan, pero tan amoroso Le encanta que lo estén abrazando Cargando Está Sergio sentado en el sillón Pues ahí está y se quiere subir con él Y ahí se duerme con él en el sillón un rato Pero créanme que es como un tercer hijo Un perrito porque son traviesos Esta pequeña ya se quiere Corrí porque esta pequeña se quiere bajar Pero están bien empinadas estas Pues sí, mi amor ¿Ya sintió que están bien empinadas? Y ahora sí, mami ¿Qué pasó, broli? Voy a llevar al perrito a la casa Tengo un poquito de cólicos, amigos Y creo que haberme ido a hacer papá Nicolau Como que hizo que me diera un poquito más de cólicos Porque ustedes saben Bueno, las que ya son mayores de edad Saben el procedimiento de papá Nicolau Y pues, como que sí A veces llega a doler un poquito Así que bueno, amigos, los dejo Espero estén teniendo un buen día ¿Cómo están? Cuéntenme Les deseo un bonito día Yo toda demacrada A ver si ahorita paso y me echo una manita de gato Voy a ir a recoger algo a una tienda Y regreso Y voy a traer ropa para los niños Porque la Katy ese pantalón se lo llenó de polen Me imagino que el mío también Liam también Luego cambié la playera a Liam Y pues, ahorita les cuento Qué es lo que hago Ya estamos aquí en frente de Ulta, amigos Y... Me traje mi bolsa Me traje mi bolsa Me traje la otra Es que... Me traje la otra Está más chiquita Más cómoda Y esta como que está pesada Aparte de que traigo otras cosas Documentos y todo eso La voy a dejar aquí en el carro Me voy a dar así una manita de gato Rápida Relax Me traigo una lagaña Y mi cuenta me había dado Traigo dos No, amigos Tengo sueño Me levanté temprano Sí, papi Me levanté temprano Y pues Mi cara lo dice todo Pero aquí andamos Es que si voy y me meto a mi casa Me va a dar sueño O así Así que Mejor ahorita hago mis deberes Y ya cuando llegue Me pongo a limpiar Y ya Ya no me da tanto sueño Ahí está Ya uno con un poquito de rimel Y las pestañas enchinadas Bueno, en mi caso Las tengo súper láseas Entonces Ya con las pestañas enchinadas Cambia uno Da el cambio El cambio A ver No traeré por aquí algo No Me traje las llaves En el carro de Sergio Si quiere salir Ni va a poder Bueno, ahí está mi cuñado ¿Verdad? Pero Yo pensé que me había traído otra cosa Lo voy a sacar Porque no quiero que me vaya a manchar Mi bolsa Y pues ya Creo que ya nada más También me cambié de tenis Porque traía otros Y A ver, espérenme Empecé con salivita Ahí está Creo que sí se lo quitó Este Voy a pasar a Ulta Porque quiero comprar Unos serum A ver si encuentro una crema Que es muy buena Ya ven que luego aquí Se nos hacen granitos Igual en las piernas Pues ahorita tengo Que es Keratosis capilar Le llaman Voy a ver si la encuentro aquí La he encontrado online Pero no sé Como que quiero venir a comprar Aquí Y pues a ver si ahorita Les puedo grabar Es que no me da pena Amigos Ya llegué Solamente compré Poquitas cosas Porque no había mucho Yo estaba buscando Esa marca Muy famosa Últimamente Y económica Que se llama The Ordinary Ouch Ajá, está fría Se me cayó El agua A ver, espérenme Acá voy a ver Que tengo un dólar Por ahí aventado Ajá Entonces Tienen muy poco stock También venía a comprar Una base En polvo De MAC A mí me encanta Y se las recomiendo Es lo único que compro De MAC De hecho Tenía varias cosas De MAC Hasta la fecha Tengo Que me mandaban gratis En una página Que le manda cosas gratis Maquillaje gratis Bueno, tú escoges Qué maquillaje quieres A chicas que hacen videos Con cierta cantidad De suscriptores Y así Para mi canal de belleza Hace tiempo dejé de pedir Y este Porque tengo que hacer los videos No recuerdo Si de ahí probé Esa base No Esa sí Yo la compré Ya me acuerdo La compré en Macy's Cuando vivía allá En el Bronx En Macy's Que está ahí En Parchester Y este Y me gusta mucho Es la única Base en polvo Que me gusta Tengo otra Que es de la marca Ay, qué marca es No recuerdo Qué marca es Luego se las enseño Y me la he aplicado Pero no es lo mismo Esta tiene mucha cobertura Estando aquí Como al ladito De Ulta Está Marshalls Está Marshalls No sé Como que estoy pensando Voy, no voy Voy, no voy Tengo una duda De voy a Marshalls No voy Voy, no voy O sea, estoy aquí Solamente me Estaciono el carro Más para enfrente Porque está muy lejos Aquí Pues siempre Si vamos a ir a Marshalls Ya estamos aquí Cerca saber un poquito Y pues nada más Oigan Ya me veo mucho mejor Lo bueno Es que mis labios Están así como Que un poquito deshidratados Se me ponen bien rojos Y pues no me veo Tan morticia Tan Tan demacrada A ver, espérdeme Aquí traigo dinero Ya estoy aquí adentro Me ando midiendo Unos huaraches Unas sandalias Y me encantaron estas Me midí también Aquellas blancas Que van de por allá Ahorita las voy a poner En su lugar Pero A la primera Ya me las medí Y dije Estas tienen que ser para mí Tienen así como Que un poquito de tacón Pero casi nada Lo cual para mí Está bien Que soy como Que ustedes me conocen No soy de andar En tacones Y así Sí mi amor No soy de andar En tacones y así Pero estos están lindos Lindos, lindos A ver amigos Yo llevo varias cosas Y este Estoy por comprar No sé si este O este otro Que es para colgar Así fotos Aquí caben cuatro Aquí solamente caben tres Para ponerlo En el cuarto de Liam Con unas fotos Aquí de ellos Pero creo que esta Porque son tres Entonces voy a tener que poner Una Una foto No sé de más O puedo poner una De los dos juntos Y una de cuando eran bebés O aquí estoy pensando De cuando eran bebés Y una actualmente ¿Cuáles gustan más a ustedes? Cuéntenme Para ponerlo en su cuarto Ya ven Esto blanco Va a resaltar Ambos me gustan mucho Pero no sé Es una decisión Muy difícil Ese o este También me gustó este Que está aquí Que dice home Y este Que se parece al que yo tengo Los compro en Marshalls Aquí cuestan más baratos No sé cuánto cuesta En realidad Pero siento que el mío Aún está bueno Este cuesta 19 dólares Y a ver Estos cuánto cuestan Este 9 dólares Y ese 16 17 casi Acabo de encontrar Un traje de dos piezas Para la Katy Bien bonito Pero Bueno Si vamos a la playa No se las voy a poder grabar Con eso Por las reglas de YouTube Así que ya llevo aquí Un short Y esto Miren qué bonito está Y su short Hay más ropa Bien bonita Aquí ya llevo uno Pero es que no Ya 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 Si no aquí me voy a quedar Oh miren Ahí está de manga larga Pero no Manga larga no quiero Pero bueno Los dejo porque quiero Quiero seguir viendo Oh miren Este no está tan mal Y su blusita Con su Ella manda con un cerdito Oh pero es talla 3T Aquí ya llevo mi carrito Lleno de cosas Llevándoles muestra Que compré Ya llegamos amigos Aquí a la casa Estos pequeños Andan abriendo Lo que les compré Liam quiso esta Como pesca Pesca No sé bien cómo se juega La Katy anda bien feliz Con esta sillita Que compré Miren 14.99 Siéntate ma Ma Mami Siéntate Siéntate pues Ay La pequeñita playera Que mi amor ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nada? Y bueno Les voy a mostrar Lo que compré De una vez en caliente Porque luego se me olvida Algunas compras Aquí tengo Lo que compré En Ulta Más la basura Que estaba en el carro Pero esto Se los voy a enseñar En mi canal de belleza Ok Ahí los voy a poner Mientras Para mostrarles las cositas Porque luego Se me olvida Ya no se las enseñó Bueno Lo primero fue La Esta de Liam Que es como una pesca De niños de juguete Compré Estas cositas Que es como papel Para envolver O así Que son para mi tiendita Y para regalos también Así como cuando Sean compañeros de alguien Pues Este Envolver los regalos Y este Bueno Algunas de las cosas Que me compré Para mí Son como Mi propio regalo De mí para mí No Este Mi propio regalo Por el día de las madres Es una excusa Nada más Para comprarme cosas No Ya tiene un buen de tiempo Que creo que no he ido A Marshalls Así a comprar Bastantes cosas He ido y compro De poquito También compré Estas En 10 dólares Que son este Cubetitas Y así Para cuando vayamos A la playa Primeramente Dios Este año Las abran Y pues Estemos preparados Porque esto se va rápido Tienes que aprovechar La oportunidad Porque o luego Las encuentras muy caras O ya no las encuentras Así que Mujer prevenida Vale por dos Ay se me metió Algo a mi ojo Compré Este Overol Está bien bonito Viene con su blusa A ver Se los voy a acomodar Para que ustedes Lo vean bien A todo color Perdón amigos Muchos cortes Porque se me acaba La pila Se me acaba La memoria Pero bueno Les muestro El overolcito Para Katy Está bien lindo No me gusta Como me veo Me veo como que No sé Muy pálida La iluminación Entonces Pues aquí les muestro Bueno Ya vieron aquí El overolcito Para la Katy Compré Este serum Que es de vitamina C Con vitamina B3 Así que Lo voy a estar utilizando También compré ¿Qué es esto? Oh Esta blusa Que estaba en la sección Para niñas Es lo bueno De estar Algo delgada Que aún me compro Ropa de niña Es mediana No es large De hecho Es talla L Grande Pero pues Es como si fuera Una S De adulto Y está bien linda A ver Creo que se ve mejor De esta manera Y disculpen De verdad Disculpen El desorden En mi casa No he llegado En todo el día Acabo de llegar Ahorita Desde la mañana Se ve mejor De ahí Es que se veían Los colores Muy pálidos De este lado De hecho aquí Miren Aquí tengo mi tripié Esta blusa Me encantó Los colores Estos colores Estos colores Estos colores Están mucho de moda Y a mí me gustan Pero no todos Hay ciertos colores Que digo no Estos no Pero Me encantó Me encantó Les digo Es talla L Pero es de niña 7.99 Me costó Es de niña Y pues Nada Es lo bueno De estar Más o menos delgada Porque aún puedo Comprarme ropa De niña Talla grande Que me queda Y pues Estar a la moda También le compré A la Katy Este trajecito De baño Está bien Bien bonito Veanlo De unas piñitas Y pues es completo Por la parte de atrás Trae cierre Y de aquí Pues es así Y me gusta Porque trae Su conjuntito Su short Y hay otros Más bonitos Así como que Más estapaditos Y bonitos Pero pues Cuando Grabe Así Pero Por ejemplo Si vamos a la playa O cuando les ponga aquí Su piscina A los niños No les voy a poder Mostrar mucho Porque Les digo Youtube Es muy Estricto Y está bien Está bien Porque ustedes saben Tanta Tanta maldad En este mundo Y pues también Para cuando vayamos A la playa Está bien bonito Ay Les digo que luego Se pone como que Muy blanco Ahí está También me compré Esta blusa Es un crop top No sé por qué Pero me encantan Mucho Estos detalles Así cuando Es como que Una tirita Nomás El El tirante Y pues Siento Siento que se ve algo elegante Este va a ser como Para un outfit elegante A ver qué tal Ahí luego les muestro Es por eso que les muestro Los outfits También para darles Ideas Si a lo mejor Les gusta una blusa Y un pantalón Acomodárselo de esta manera O si no saben Qué ponerse A lo mejor Se inspiran viendo Un outfit mío Que no son los mejores Son como que Outfits cómodos De mamá Para salir Casualones Y bueno También compré Estos shorts Se ven grandes ¿Verdad? Son Son ese Pero parecen mediano Pero está bien Porque Los extras Small Estaban muy cortitos Y se me va a ver la cola Amigos Se me van a ver Las pompis Entonces Pues no queremos A ver qué tal Se ven cómodos Son dos Y estos me costaron 9.99 Prácticamente 5 dólares Cada uno Esta blusa La blanca Que les mostré 5.99 Aquí en Estados Unidos Marshalls Es mega Mega Económico Marshalls D.M.A.X. Y Ross Pero aquí en esta zona De Estados Unidos No existe la tienda Ross También me compré Este short Para hacer ejercicio Que es un poquito largo Este costó 6.99 También me compré Este serum Que es de vitamina C Que es de la marca Nutri Vitamina C No sé No la marca es Beauty Spa Venecia Venecia Y pues es Un serum De vitamina C Con colágeno Eso espero Y oigan Y eso ya es todo Los serums Y todas esas cosas De belleza Se las voy a enseñar En mi canal de belleza Ahora sí Y aparte Porque todavía Quiero comprar Más cositas En Ulta Como la base De maquillaje Y otros serums Súper buenos O no sé Tengo que ver Qué tanto serum Compré En Marshalls Porque esta vez Sí me traje Bastantes amigos Es que Ya debemos cuidar Nuestro rostro Siento que es la mejor Inversión que podemos hacer El cuidar nuestro rostro Invertir en unas buenas cremas En unos buenos serums Para que pues Nuestra carita Nuestra piel Se nos vea bonita Pero pues bueno amigos No sé qué voy a hacer ahorita Bueno Sí sé qué voy a hacer Tengo que limpiar mi casa Ayúdenme por favor Vengan a mi casa A ayudarme a limpiar Porque ahora sí Se me juntó Lo acabo de traer Los cuartos Les digo Me levanté Me metí a bañar Y vámonos Cambié rápido A los niños Y pues nos fuimos De ahí pues Sergio se encargó De los niños Estuvo con ellos Se los trajo al trabajo Después regresó por mí Y este Y los niños también han estado Han estado todo el día En la calle Estoy segura Que ya están fastidiados 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 De andar en la calle Yo ando con calcetas Yo ando con calcetas Miren Aquí están mis pequeñitos Comiendo chips De seguro que hasta el Broly Está comiendo Y oigan A Broly Hemos notado Que ya se le está parando Más la oreja La tenía antes Como caída Y miren Y aquí está la La sillita de la Katy La voy a poner de este lado Con el precio Y todo todavía Ahí está Quiero comprar más de estas Porque son bien cómodas Las sierras Las abro Se mojan Y así No se hacen tan feas Pero también a ver si compro después Otras más bonitas